Y lo que no estoy dispuesto a aceptar los rótulos, ya estoy podrido de los rótulos. Pero podrido estoy, ¿eh? De los medios, de los periodistas y de los técnicos incluso que ponen rótulos. Ya estoy cansado de eso. Así que ya de ahora en adelante ya voy a empezar a contestar cuando vengan los rótulos. Porque me parece que es injusto e inmerecido. Y nada me va a sacar de esto, aunque me enoje, y pido perdón cuando me enojo, porque sé que todo el mundo merece tolerancia. Pero creo que también los que trabajamos honestamente dentro de las posibilidades que tenemos, también merecemos tolerancia. Es muy claro esto de los rótulos. Hay entrenadores que son ofensivos, hay entrenadores que no lo son, hay entrenadores que son ratones, me tienen podrido con eso. Pero podrido me tienen. No se los voy a admitir más, los voy a desenmascarar. ¿Está claro? Es muy fácil poner rótulos. Es muy fácil. Hay que ser pragmático, hacer lo mejor que uno puede hacer para la federación que lo contrata, para el equipo que lo contrata. Desenvolverse con el material que tiene, sacarlo adelante, dar lucha, dar batalla. Y no hacerse golear al divino botón. Es muy fácil cuando se tienen los jugadores de la jerarquía que se tienen, decir yo soy ofensivo. Ya estoy cansado de eso. Basta ya. Empecemos a ver el fútbol en otra dimensión. Analizarlo de otra manera.